Rumbay, nena, ey, dime que comes pa' estar tan buena, oh por dios En la cabeza no te me quitas, ya estás cerquita, siento el calor Vamos a pegarnos como estampista, mami, te rompo la pregunta Nena, ey, ey, que rutinas es pa' estar tan buena, oh por dios En la cabeza no te me quitas, ya estás cerquita, siento el calor Vamos a pegarnos como estampista, mami, me gusta de aquí a Japón Pon, 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 ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 así me late el corazón Pon, 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 me gusta de aquí a Japón Pon, 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 me gusta, me gusta Tú me gustas más que comer con las manos Tú me dices más pa' dónde nos vamos Y nos vamos, nos vamos, y besitos nos damos Mami, dime que lo que Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbias, pero nunca más Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbias, cumbias Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Y ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 así me late el corazón Pon, 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 me gusta de aquí a Japón Pon, 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 me gusta, me gusta, me gusta Por ejemplo, la pregunta Por ejemplo, la pregunta Nena, ey, dime qué comes pa' estar tan buena Oh, por Dios De la cabeza no te me quita Si es tan cerquita, siento el calor Vamos a pegarte como estampista Mami, me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Y ya estoy montado aún en el avión Pon, 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 pon Así me late el corazón Pon, 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 pon Me gusta de aquí a Japón Pon, 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 pon Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbias, pero nunca más Sigamos la rumba, ey, en la casa Bailamos cumbias, 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 cumbias Rumba, ey, de la cabeza Rafa, Dani, Luis, que, que Estamos empezando Ay, 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 ay Tumba, 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 tumba Tumba, ay